Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la asignación del miembro propinante del Tribunal de Apelaciones Multifuelo de la Circuncripción Judicial de Casa Paz. Se encuentra presente el magistrado Guido Ramón Melarejo. En el día de la fecha procedemos al sorteo en dos expedientes que han ingresado a la Secretaría del Tribunal y requieren de una tramitación inmediata. A la fecha del magistrado L. Rubieta es quien cuenta con la menor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual el primer expediente resultante del sorteo ingresará de manera directa en el despacho del referido magistrado a los efectos de la propinión correspondiente. El primer expediente, recusación con causa sobreviniente, presentado por el abogado José Alejandro Benítez, contra la juez de primera instancia de la niña y la adolescencia e interina del juzgado en lo civil, comercial y laboral de Casa Paz, abogada María Alicia Fariña Sosa, en el juicio caraculado Silvestre Manguello Saucedo, contra Simón y Cristina Junque, sobre usucapión. En el presente expediente, entonces el miembro propinante es el magistrado Edgar Rubieta. El segundo expediente, Miguel Morel Martínez, Cristian David Maciel Cabañas, Ramón Maciel Vera y Marcial Vallejos Esteche, sobre homicidio doloso en A.I. Miembro propinante, el magistrado Guido Ramón Melgarejo. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.